Chicos, si buscáis una página rápida y fiable para comprar vuestras monedas para FIFA 22, os recomiendo FIFA Coin, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código PICA un descuento. Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o FIFA Points más baratos, también tenéis en EVA el link en la descripción el tutorial de compra y el código PICA y MOVIC para un descuento. Nada más chicos, espero que os mole el vídeo. Bueno chicos, mañana sale el segundo equipo de los One to Watch y si queréis hacer un pack opening, pues aquí os enseño lo que me salió la semana pasada con el primer equipo que tenía 30 sobres y me gasté 12.000 FIFA Points. Para que veréis si merece la pena, pues tenéis en EVA las tarjetas más baratas, el link en la descripción. Y bueno, también abrí mi One to Watch asegurado y le saqué un icono a un suscriptor, así que nada, espero que os mole el vídeo. ¿Cuál es el One to Watch troll? Ahora los vamos a ver. A ver, Alaba... Alaba está bien, ¿no chavales? Alaba mola. Sí. No pasa que a ver, no creo que saque muchas cartas, sacará una fijo porque el Madrid consigue lo de las victorias y se pondrá que 85-86. 85, ¿no? No sube 86. 86, 86. Pues, ojito, no Alaba. Es muy bueno sacando el balón y este tiempo y hace falta. Vale, el Berguis este, nada, este es de los peores que puede salir. Cristiano Ronaldo, a ver si saco hoy uno, me da igual en qué cuenta sea de un suscriptor o vuestra o la mía, no creo, pero bueno. Hombre, la idea es que sea nuestra para que pueda jugar. La idea sí para poder hacerle review. Luego está Dumfries, que a mí siempre es una carta que me encanta en el FIFA, pero claro, siendo holandés del Inter, que es muy lento, tío, tiene 80 de ritmo. Pero bueno, este va a sacar cartas seguro porque... Pero no va mal, ¿eh? Te digo yo una cosa, que yo estoy usando laterales con 83 de ritmo y por posicionamiento son mejores que los rápidos. Luego está el Hakimi, que este lo quiero sí o sí porque tiene que ser como tabernier el año pasado y este va a sacar cartas un montón seguro. ¿A quién? A ver, porque poniéndolo a quedarse atrás igual no lo aprovechas todo su potencial, ¿sabes? Luego está Malen, que va a sacar muchas cartas también seguro. Saúl, Saúl nada, Upamecano también va a sacar cartas y Varane, que eso tiene que ser la hostia, ¿no? Ahora ya está, primer equipo de One to Watch. Que ha puesto 12 tíos... ¡Ahí está Kama, venga! Solo pusieron a Andresilva, ¿este es el contenido de hoy? Sí. ¿Pero qué mierda? Tío, empieza el evento ahí con ganas, ¿eh? Sobre jugadores oro premium, hombre. Ah, pero solo son 5. Sí, sí, son 5. Da igual, se abre este. No, no, primero abro los que tengo y luego los fío a points, claro. Ay, 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 que me he llevado medias 85 o 2000 monedas, tío. Ay, se me ha acabado un casemiro con sombra 12. ¡Pique! Me sale pique por nada. ¡Uy! ¡No! Lucas Hernández este. No me llevo ninguno, ahora todo el mundo está... ¡Uno! ¡Me salió uno! Tío, pero no sale... No salen en portada. El Vergui... Ah, bueno, mira. Me ha salido uno ya, tío. Vamos, Vergui. Hostias. El primero y me sale el peor, posiblemente el peor de todos, tío. Se viene en medio 82. ¡Sí! ¡Camina! ¡No! Kradek y If. Un 85 If. ¡Mierda, tío! Yo quería un... One to Watch. ¡Sí, caminante! ¿Quién es? ¿Quién es? Insigne. Tío, no me toque uno bueno. Porque todos me caminan son malos. Bueno, me ha salido un One to Watch. Varios Ifs. Insigne y el... Y el Haradeki. Bueno, de momento no está mal, tío. Insigne, Perisic, otra vez Lucas. Ah, que no se vende. O no, pero... Voy a abrir los sobres más 75. No jodas, el 75. ¡Panelea! No. Maguire, tío. No puede ser... Varang, no. ¡Otro! ¡Otro caminante! ¿Qué es esto? Es un If, tío. ¿Pero por qué sale como caminante? Si es un más 81 de mierda. Top de oro. ¿One to Watch? ¡Caminante, Ramos! No es One to Watch, claro. ¡Mierda! No salió aún. Ramos sale por la semana que viene. No vale un cagarro, ¿no, Sergio Ramos? A ver si hay algo detrás, por favor. Rodri. ¡Uy, qué sobre! Ramos, Rodri, Sommer. ¡Ojo, eh! ¡Camabín! No es mala. No, no, no. Sobre de jugadores únicos, me da sobre. Sobre de jugadores Electroprime. Vale, Electroprime. Irving, gracias por suscribirte, hombre. Yo a Félix. ¡Ah! No es el portugués que quería. Y el lustondo. Bueno. Voy a abrir estos, ¿vale? Los cinco sobres estos de 350. Son sobre de jugadores oro premium, así que para ir calentando. El de John este yo creo que no vale ni para tercera división. Pero bueno. Vale, ahí está. De momento bien, ni panel. Un medio 80. De momento bien los sobres estos especiales. Después del parón de selecciones. ¡Eh! Panel. ¡Ah! Zapata otra vez, que te acabo de meter en una mejora de oro. Pesao. A ver... ¡Eh! ¡Want to watch! ¡Sí! ¡Ingles! ¡Eh! ¡Grealis! 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 Escúchame, Grealis es muy bueno, eh. Los 80 de ritmo. Este tiene que subir a huevos, tío. A ver, este sí que no lo vendo, eh. Este tío de MCO. Ese tío de MCO flipas cómo se mueve. Y el tiro que tiene es engañoso porque tiene las emociones suyas cómo se mueve y demás. Sí, porque tiene el body type único, sí. Vale, este me lo guardo porque este al menos va a subir una vez va a salir en el equipo de la semana y ya es 86. Y tiene buenos números, eh. Salvo el ritmo. Bueno, al menos es diestro y juega por la izquierda para hacer el tiro de calidad. Sobre restantes 10 de estos. ¿Qué hago? ¿Me abro los sobre oro premium estos o me abro normales, tío? Creo que hago un casamiento. Le saqué el peor. Le saqué a Locatelli. Manda pelotas, tío. En la carta dinámica del Grealis no se la han puesto y está todo guapa, tío. ¿Del quién? Está haciendo la de Depay. Se copia de Depay. Uy, sobre... Mira. Sobre 100k. ¿Dos sobres de 100k? ¿Y el promesa? Ahora me lo quería guardar para Messi. A ver. ¡Icono! ¡Icono, tío! No te puedo creer. ¡Icono! Pues sí, mejor se lo abro. Y saco un icono, tío. Qué grande. Se parece un like este drojo, eh. Qué grande, tío. Guay. Me hace ilusión, tío, ver un icono. El año pasado no sabe ninguno, ¿no? ¡Uy! ¿Que se vende? ¿Que no era interferible el sobre? ¡Claro! Claro. Es que, coño, tiene los dos sobres de 100k. Y uno de 50k. Y yo pensaba que era de estos de objetivos, tío. Te puedes hacer miembro, eh. Yo creo que se merece hacerse miembro que te haya sacado un drojba de 800.000 monedas, eh. Ya me da igual todo. Descartas y qué. Vale, voy a abrir el... El promesa. Mucha suerte. Ahora Cristiano ya para rematar. Saúl, tío. Bueno, a este chaval le da igual. Después de lo que le he sacado ya le da igual. ¡Camina, camina! MC, Liverpool. Tiago. ¡Bah! Y ni panel. No ha salido nada. Me sale otra vez el Berguis este. Que está descarte, pero bueno. Hostia, aquí no sé cómo mierda se hace escondido. A ver, voy a mirar, espérate. Abrimos. Alaba, Berguis, Cristiano Ronaldo, Dumfries, Grealis, Hakimi, Locatelli, Malen, Saúl, Upamecano, Varane. Que tío, lo que pagan los porteros no es normal, eh. No es Locatelli, Hadani. No es Locatelli. Ahora, ahora lateral derecho. Lateral derecho, Dumfries. No es Dumfries, vamos. Joder, que lo holandés tampoco. Ahora extremo derecho. Berguis. No. ¿No es? Espérate, eh. Ojo. Espérate, espérate. Que lo que haya es usable, eh. Quedan Alaba, Cristiano. No, no, queda Saúl. Saúl y Malen. Es Saúl, tío. Es el puto Saúl. Es Saúl, tío. Como no sea Saúl, es uno bueno ya, eh. ¡Oh, no es Saúl! Malen. No, mierda, espérate. Que Malen es como Cristiano. Vale, hay que mirar. País. País y... Defensa central. Defensa central. Defensa central, vale. Alaba, Upamecano. Alaba, Upamecano. O Varane. Alaba. Bueno. Ay, bueno. Ay, tío, es que estaba tan cerca de que me saliese uno de los buenos, buenos, tío. Alaba, Upamecano. Cristiano, Varane y Malen me quedaban, tío. Bueno, y Hakimi, claro. No es lo que más ilusión me hacen, pero... Último sombre. Último sombre. Camina. ¿Quién me voy a hacer? Descansame. ¡Ojo! Casemiro, tío. No... No me sale nunca un caminante que valga pasta, tío. 14.000 monedas. Mira qué baile hace Casemiro. ¿Qué es esto? Mira el baile que se marca, tío. Madre mía Lo está viviendo hoy a tope No para, quieto A ver Hostia, mírate Que no para, tío Ahora, joder, chaval